El tramo final de febrero y el principio de marzo no es muy propicio para el Partido Socialista. Como bien sabéis, el año pasado justo por estas fechas se produjo un escándalo, un escándalo de corrupción. A ver si me deja pasar este, sí. Bueno, estos son unos carriles bici que hizo Almeida. Hace unos años, sí que como veis están muy bien. Esto es lo que digo muchas veces en la Contracrónica. Hay espacio para todos, para los coches, para los peatones, para las bicicletas. Lo único que te necesitas es algo de voluntad. De voluntad de hacerlo, claro. De conceder espacio a todo el mundo. Bueno, a todos los medios de transporte. Bueno, pues como os decía antes, hay ardido. Por cierto, hace un frío helador. Me tenía que haber traído el cubreorejas porque las tengo que si se me cae una al suelo se me romperían en mil pedazos la oreja. Uf, cómo se ha enfriado el tiempo. Ya sabéis, todavía estamos en febrero y lo que nos queda de invierno, que es un mes, exactamente. Bueno, pues este tramo final de febrero no es muy bueno para el PSOE. Por lo que vimos el año pasado y lo que estamos viendo este año. Porque en ambos años, los 2023 y 2024, les ha salido un caso de corrupción que tiene cierto parentesco, aunque sea cierto parentesco de tipo estético, podríamos decir. Es decir, que los dos imputados, el año pasado fue el Tito Berni y este año es un tipo llamado Coldo García, del que vamos a hablar ahora con más calma. Tienen ciertas semejanzas, semejanzas físicas, estoy hablando. Uno es Canario y el otro de Fuerteventura, exactamente. Y el otro es, no iba a decir Navarro, ha hecho buena parte de su vida en Navarra. Otra parte de su vida en Madrid, la última. La más próspera desde el punto de vista económico, a la vista de lo que sabemos ahora. Y la primera la tuvo en Vizcaya, en Baracaldo, que es de donde él proviene. Es un tipo peculiar que más o menos todos los que estamos medianamente informados ya conocíamos. Habíamos oído hablar de él porque este hombre aparecía en las fotografías habitualmente con el ministro Ábalos. Y esa es la razón por la cual creo que cualquier persona que siguiese la información nacional había oído hablar de este tipo. De Coldo García Izaguirre, que es un hombre completo. Bueno, pues os lo voy a contar aquí al lado del río. Estoy bajando hacia él en este momento. El parque, el parque Madrid Río, que hace mucho tiempo que no venimos. Y ahora, como ya tengo la bicicleta, pues esto me da una flexibilidad absoluta. Vamos, me la puedo llevar al fin del mundo. Había dado cuenta de que esencialmente el mundo es Madrid, pues me la puedo llevar hasta el fin de Madrid. Y si no estoy aleándose del transporte público. Bueno, vamos a ver dónde encuentro yo un banquito. Vamos en esta dirección. Dónde encuentro yo un banquito. Y vemos todo este tema. Os lo explico. Porque se han ido acumulando a lo largo de estos dos últimos días las noticias. Bueno, desde ayer por la tarde, que es cuando saltó la historia de la detención de este hombre. Que, por cierto, me acabo de enterar de que ya le han puesto en libertad. Evidentemente, esto no significa que haya acabado el caso. Ni mucho menos. Supongo que el juez no habrá visto gravedad suficiente o el fiscal, en este caso. No habrá riesgo de fuga o algo así. No tengo ni idea. La cuestión es que, después de pasar la noche en dependencias policiales, vulgo calabozo, pues hoy ha vuelto a ver la luz del día. La verdad, para lo que hay que ver, Coldo García Izaguirre tampoco merecía mucho la pena. Pero bueno, siempre será mejor estar en la calle, aunque sea en un lado y con frío, a estar metido en un calabozo de la Plaza de Castilla o donde sea. Bueno, pues han salido muchas historias, se han amontonado. Y os preguntaréis algunos por qué. Bueno, pues la razón es porque esto se conocía. Como os lo comentaba ayer en la Contra en Directo, que la hice por la noche y me sobraban ya los temas. Tuve que elegir. Pocas veces me ha costado tanto elegir los temas que quería llevar. Vamos, el tema principal era el que era. Joder, qué perrazo. La Virgen. Pero es que ayer tenía donde elegir muchísimo. Y es porque se han hecho muchas investigaciones periodísticas en los últimos dos años, especialmente. Que es cuando esto empezó. Y esa es la razón por la cual los periodistas, los periódicos, tenían un montón de material. Pues aquí nos vamos a poner. Aquí, además, con el frío que hace, no creo que a nadie se le ocurra sentarse. Y aquí lo bueno, aquí al lado del puente de Segovia, que es por cierto el puente más antiguo de Madrid. Voy a ver si hago un corto ahora. Un corto con el móvil, por lo menos grabo. Que eso cuenta. Tenerlo menos lavadito, luego ya lo meteré en el guión. Bueno, aquí hay unos bancos corridos, como podéis ver, que nos pueden dar mucho juego. Vamos a sentarnos. A donde encuentro uno que tenga un buen fondo. El puente lo tenéis allí. Lo tenéis al fondo, al final de este parquecito. Bien, pues ahora continuamos. Ahí tenéis el puente de Segovia. Una vista mucho mejor que la que se veía desde la cámara 360, que iba moviéndose. Porque movía la bici, además, la sujección que tengo se me ha soltado un poco. Bueno, ahí lo veis. Es un puente antiguo del siglo XVI y detrás se ve el Palacio Real, la Catedral y al fondo las torres de la Plaza de España. Y en este lado está el Paseo de Extremadura, que es esta calle que empieza aquí. Bien, vamos a sentarnos. Ahora que ya os he mostrado esto, el resto os lo mostraré en uno de estos cortos. He subido uno, tengo más preparados, a ver si subo otro hoy. Pero me llevan algo de trabajillo. Tengo primero que grabar los recursos y aunque dure un minuto, pues tengo que tirar unos cuantos minutos de recursos. Luego hay que pensar un guioncito, grabarlo, editarlo, en fin, ponerlo bonito. Subtitularlo. Que para eso he encontrado una aplicación que me ha recomendado Javier Rubio y que funciona muy bien. Aparecen así los títulos uno encima del otro. En fin, que me está gustando mucho esto de los cortos. Aunque, si os digo la verdad, no termino yo de ver si esto va a funcionar. ver todavía es pronto pero porque llevamos apenas un corto bueno un corto nada más y la audiencia no está siendo especialmente buena pero bueno habrá que darle una alguna oportunidad más vamos a ver vamos a hacer unos ajustes aquí en la pantalla antes de nada vamos a ver esto por aquí ya está fuera es que yo me miro aquí si estoy debidamente encuadrado porque esto le pongo un móvil que se conecta por bluetooth a la modernidad absoluta la anterior tiene un conector pero este se conecta por se conecta por bluetooth y me permiten hacer un encuadre en condiciones porque las pantallas que traen estos aparatos son son minúsculas entonces en el caso de que no esté pillada bien la temperatura de color o eso mismo la composición no sea adecuada pues no puedo ver a tiempo a pesar de que bueno este es un gran angular muy extremo son 16 milímetros una cosa así en su conversión a 35 y bueno que es difícil encuadrar más vamos que al final todo entra en plano con un 16 milímetros pero se trata de que entre en plano bien y que salga lo que tenga que salir bueno como os contaba un poco la bici y os conté ayer en la contra en directo para los que la visteis los que no la visteis por no sé que estáis tardando porque uno de los vídeos ya lo he subido al canal de la contra en directo en en youtube que os he dejado arriba por si queréis verlo directamente por si queréis suscribiros bien pues la guardia civil detuvo ayer a 20 personas en una operación contra la corrupción por un presunto hay que utilizar siempre la palabra la palabra presunto ya sé que algunos me decir pues no no se debe decir presunto se debe decir que es culpable no los únicos que pueden decir que alguien es culpable son los jueces después de su debido proceso nada más yo además tengo como periodista una obligación de decir esto no por nada entre otras cosas porque uno me pueden denunciar si acuso a alguien y además una denuncia estaría justificada y sería grave si acuso a alguien de un delito que no ha cometido por el que no ha sido condenado y porque además es injusto la presunción de inocencia hay que respetarla siempre os decía ayer en la contra en directo que la única que no respeta la presunción de inocencia en españa seriene montero y tuvo que pagar por ello pero bueno que en su momento ya sabéis aquel juicio que tuvo pues esto fue el año pasado vamos que le representó a la víctima nunca mejor dicho le presentó le representó lupe bien un presunto cobro de comisiones la guardia civil empezó a investigar hace ya cuatro años y esto cuatro años son los que han pasado de la pandemia no olvidemos por los contratos que el gobierno adjudicó durante esos meses horrorosos del año 2020 comprando mascarillas vamos a hacer aquí la broma decir que claro que fueron mascarillas que baratillas y la verdad es que carillas sí que fueron eso es lo cierto pero si lo miramos en números totales lo que no sé ya es a qué precio las comprarían por unidad pero bueno el tema no es si las compraron mascarillas o más baratillas que hay el gobierno bueno no es que sea el mejor comprador del mundo ya sabéis que si el gobierno tiene que comprar algo va a elegir siempre o casi siempre la peor oferta porque no tiene ningún incentivo para elegir la mejor a fin de cuentas lo hace con nuestro dinero pero la cuestión no es esa la cuestión no se compras en las mascarillas que eso no es un delito eso en todo caso es una en todo caso es una estupidez o una maldad o una inutilidad pero no un delito el indicio que ve la guardia civil y que bueno el juzgado más que la guardia civil también lo está investigando es que parte de ese dinero se pudo haber desviado a bolsillos que nunca donde nunca estuvo debió de estar ese dinero entre las 20 personas detenidas son bastantes como veis hay un tipo que como os contaba en la bicicleta antes nos suena a todos los que seguimos la actualidad nacional se trata de colgo de de coldo garcía que en su momento fue asesor del ministro josé luis ábalos que en aquel entonces era ministro de fomento bueno luego le cambiaron el nombre al ministro al ministerio de fomento les debía parecer franquista o algo así le pusieron el nombre de ministro de ministerio de transportes y unas cuantas cosas más una detrás de la otra a pesar de que el nombre de fomento está muy bien y es como se llama ese ministerio durante no sé pues dos siglos tranquilamente bueno bueno en tiempos de fritón 3 también se le cambió se llamó un popo ministerio obras públicas y urbanismo y luego el ministerio de obras públicas y transportes que a mí me sonaba un poco cubano ya sabéis que los ministerios cubanos tienen siempre son acrónimos aunque sea el minrex que si tal bueno pues por suerte lo del popo no no duró mucho aunque eso sí quedó en la memoria de varias generaciones de españoles porque lo ponía en las autopistas una obra también luego volvió a llamarse fomento que es como debería llamarse porque da una idea clara de qué es lo que hace fomentar la actividad económica mediante infraestructuras transportes y todas estas cosas bueno ambos coldo garcía y ábalos habían conocido años antes se habían conocido años antes promediación de santos cerdán que seguramente os suene porque es uno de los que negoció el tema de los acuerdos de investidura con es un tipo pequeñín así no de aspecto muy refinado todo hay que decirlo a lo mejor luego lo es pero el aspecto no es muy refinado que proviene del partido socialista de navarra es decir del peso en navarra y fue al parecer según ha podido leer quien les presentó cuando garcía antes de eso era portero de club nocturno si queremos llamarlo así no nos comprometemos con nada de club nocturno y antes de eso fue a escolar y escolar y es el que corta los troncos sólo nos lo contaba ayer en la contra en directo estos deportes rurales vascos que está muy bien por cierto no es la escolar y como veces se piensa no es el que levanta las piedras el que levanta las piernas es el arrijas o chile que es el tipo común y aquí perurena vamos estos que se levantan un pedrolo gigantesco la escolar y que es una cosa maravillosa de ver a unos escolaris porque dice se van a cortar en un pie luego no se cortan porque son unos artistas pero antes de eso fue a escolar y ya había tenido problemas con la justicia en el pasado por propinar una paliza a un tipo debe ser una paliza de muerte porque le condenaron una una pena de prisión esto le costó por tres o cuatro años de prisión pero no llegó a ingresar porque fue indultado unos años después en el año 1996 poco después de que llegase a ganar al poder bien esto esa agresión sucedió en 1991 en aquel entonces coldo garcía tenía 21 años nació en 1970 y bueno podríamos achacárselo a errores de juventud quien no ha hecho tonterías con 20 con 21 años yo nunca he hecho una tontería tan gorda como esa pero todos hemos hecho alguna tontería a esa edad bien podíamos achacárselo a que bueno pues tenía problemas era un joven conflictivo que se dio esas cosas que pasan cuando uno se está formando como persona pero es que en 2010 volvió a tener problemas con la justicia por lo mismo exactamente por lo mismo por dar una paliza en este caso un adolescente un chaval de 16 años justo el día que españa ganó el mundial en sudáfrica en aquel entonces ya no tenía 21 años tenía 40 así que bueno da que pensar como poco estamos hablando de algo que sucedió hace 14 años a partir de ahí empezó a medrar en el partido socialista de navarra y así como fue como terminó en la órbita del sanchismo antes de eso fue concejal en un pueblo llamado arte y más o menos siempre cerca del santos cerdán este y terminó pues claro estamos hablando ya del año 2016 2017 en la órbita del sanchismo el propio sánchez le había conocido antes le había conocido en el año 2014 también todo esto me hago eco de cosas que he ido leyendo o a lo largo de los últimos años o a lo largo de las últimas horas que se ha publicado muchísimo en el año 2014 se deshizo se deshizo en elogios con él está su publicación de facebook si no la ha borrado tiene que estar capturada en 10.000 sitios decía que era un tipo maravilloso un hombre de una pieza un ejemplo para la militancia decía esto insisto textual no estoy reinterpretando a tonito guapo estoy diciendo lo que él dijo con palabras textuales que eran un tipo que había sido condenado dos veces por agresión una de ellas con pena de cárcel que sólo cuatro años antes había dado una paliza de muerte a un chaval de 16 años bueno esto era un ejemplo de militancia es decir que estaba diciendo eso mucho antes de que se supiese toda esta historia de las de las mascarillas lo que viene a demostrar que tonito guapo muy hábil tampoco y muy informado tampoco tampoco andaba para los que no lo sepáis tonito guapo es el nombre en clave que utilizamos y humorístico que utilizamos en la contra en directo para referirnos a a pedro sánchez por la canción que le pongo siempre que es la de tonito guapo del fari bueno pues de la mano de cerral se vino aquí al centro del mundo a madrid para bueno pues para seguir medrando tenía que buscarse la vida de alguna manera como no te puedes buscar la vida tampoco pegando a la gente pues se la vino a buscar en política que es algo que se le acerca no es pegarles físicamente pero los políticos nos agreden continuamente empezando por nuestro propio bolsillo ya se vino a madrid y se puso al servicio de la candidatura de sánchez esta mañana salía en el mundo que había sido quien se encargó de custodiar los avales cuando tonito se presentó por segunda vez para la secretaria general del peso en 2017 después de que le sacasen a patadas unos meses antes pues que se quedó en un piso de la calle marqués de riscal durmiendo dos días para que nadie para que no pasase nada no sé si se lo encargó torito o bueno lo decidió a él también es posible que no se preocupe usted no se preocupe usted amo que yo me quedo aquí durmiendo y lo que haga falta y aguantándome hasta las ganas de ir al baño al parecer de ir al baño lo solucionó por una vecina que le dejó ducharse en su casa el resto se quedó allí los dos días como un campeón luego ya posteriormente o quizá por esa misma época trabó amistad con josé luis ábalos que era también uno de los principales activos de la candidatura de pedro sánchez un tipo que había sido concejal en en valencia y que era a escala nacional completamente desconocido al ciento por ciento bien se hicieron al parecer muy amigos y se lo llevaría luego posteriormente cuando le nombraron ministro de fomento todavía porque le cambiaron el nombre posteriormente en 2020 cuando empezaron a crear ministerios como si aquello fuese una registra de chorizos se lo llevó al ministerio como asesor como asesor muy personal eran inseparables y esto en fin no me lo estoy inventando y están las fotos que lo atestiguan se les ve se le ve en todas las que sale de ábalos pero sí en muchísimas de ellas además un tipo muy grande podríamos pensar que era un escolta los escoltas están siempre cerca del del bip del político tan cerca pues por si acaso alguien intenta hacerles algo pues que puedan intervenir en el acto no pero y si el escolta es grandón pues más todavía en el caso de coldo garcía pues sí es que es un tipo de grandes dimensiones cuánto mide pero es alto y ancho es un escolar y en sentido estricto en ese aspecto bueno la cosa es que él no era un escolta no es que estuviese allí trabajando de escolta él era él había trabajado como escolta en el país vasco y en navarra todavía existía eta y tal pues había trabajado era un trabajo que era un tipo de empleo que quedaba muchas oportunidades en esa época porque bueno la eta amenazaba a los políticos de casi todos los partidos y necesitaban una escolta así que mucha gente no sólo de allí sino de toda españa fue emplearse como escolta pero él no estaba como escolta ministerio de fomento con con ábalos él era asesor 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 muy personal que iba más allá de la asesoría puramente política si es que alguna vez hizo alguna asesoría política que lo dudo según cuenta le compraba hasta los paquetes de tabaco cuando ábalos fuma y entonces una ocasión ha salido y le iba a comprar el tabaco a lo mejor lo ha dejado desde que dejó de ser ministro pero cuando lo era fumaba vamos que eran muy cercanos nada más y no pasa nada al final la amistad es así conoces a una persona de la manera más insospechada y no sabes bien por qué te terminas haciendo amigo de él yo a todos mis amigos los he conocido así es más un amor a primera vista el momento en que veo una persona conozco una persona y el primer día ya sé que voy a hacer migas con él no sabes muy bien por qué te gusta su manera de ser porque compartes intereses en fin bueno esto es todo está documentado no me estoy inventando nada no estoy interpretando nada está documentado ya josé luís ábalos todavía no está imputado simplemente bueno ha pillado dice el que de sorpresa que no sabía absolutamente nada pero ojo podría llegar a estarlo no lo sabemos ya sabemos cómo empiezan estas cosas por una detención un buen día que va la policía la guardia civil a detener unos tipos los pone a disposición judicial y a la vuelta de cuatro o cinco meses resulta que el asunto ha escalado muchísimo de ser así en el caso de que se le imputase que no lo sabemos su condición de diputado le protege hasta cierto punto es decir tendría que ser el tribunal supremo que está aforado vamos tendría que ser el tribunal supremo el que mediante le juzgase mediante una previa petición de un suplicatorio pero de momento no ha hecho falta nada de eso porque no está imputado lo que tenemos es detenido a coldo garcía y otras 19 personas como os decía al principio entre ellas la mujer de coldo garcía y varios empresarios pero os preguntaréis de qué se les acusa bien se les acusa de tres delitos y los tres graves uno es organización criminal el otro es cohecho y el otro es tráfico de influencias desde las tres cosas de las que acusa el juez a estas 20 personas que es el juez está en la audiencia nacional que es la que lleva a temas de corrupción el juez creo que es Ismael Moreno bueno qué es lo que investigan exactamente bueno investigan como os dejaba ver al principio los contratos que adjudicó el gobierno durante la pandemia a una empresa ante los meses más duros de la pandemia a una empresa con sede en zaragoza llamada soluciones de gestión y apoyo a las empresas es el nombre completo de esta sociedad esos contratos podrían y utilizó bien él utilizó bien el tiempo verbal podrían haber generado una serie de comisiones que se llevaron todos o parte de los investigados eso en línea general es lo que se está investigando siempre hay que respetar la presunción de inocencia como os decía antes y hay que dejar siempre y en toda circunstancia trabajar a la justicia sólo faltaba hasta ahí podíamos llegar son ellos los que tienen que decidir si con lo garcía y los 19 restantes sólo no son culpables con todas las garantías judiciales con el proceso que está establecido en la ley entonces ya podremos decir que esto es cierto no es cierto entre tanto tenemos indicios además si no hubiera indicios la guardia civil ayer no les hubiera ido a detener y yo no estaría hablando de esto es más esta historia de una manera u otra me la habían contado muchas veces por madrid al final sobre todo en ciertos círculos políticos periodísticos las cosas se saben te lo cuenta uno te lo cuenta otro yo nunca lo había dicho por esto mismo porque es que no había por dónde agarrarlo era una simple especulación hasta que yo más no disponía de esa documentación conocía lo que se había habían publicado algunos periodistas pero lo conocía bien claro pero nada más no podía sentarme aquí al puente de segovia y decir esto lo otro tal no había no era investigación mía si hubiera sido una investigación ya sería distinto pues hubiera escrito sobre ello y lo hubiera y lo hubiera publicado así que mientras no se demuestre lo contrario a este a estos tipos repito hay que presumirles la inocencia cosa que si os fijáis ellos no suelen hacer con sus adversarios políticos en el momento en que señalan a alguien automáticamente ya ya es culpable no esperan ni siquiera a la sentencia ni mucho menos pero bueno hay hechos que están documentados y esos hechos documentados insisto que están probados documentalmente sabemos por ejemplo que josé luís ávalos nada más empezar el estado de alarma esto fue el 15 de marzo de 2020 se convirtió poco después se convirtió en el ministro elegido por pedro sánchez para hacerse cargo de la compra en el extranjero de material sanitario porque en españa apenas se producían mascarillas hizo falta comprarlas fuera recordar aquello no sólo pasó en españa pasó en todos los países de europa y también en los de américa parece nos encontramos de golpe en marzo 2020 con que en europa no producíamos suficientes ni siquiera muchos lugares mascarillas y que teníamos que comprarlas en china después hacía falta y emulgía en aquel momento que el gobierno las comprase pues para infinidad de cosas desde la policía el ejército funcionarios en fin hospitales naturalmente pues el 20 de marzo es decir cinco días más tarde de que y esa fecha más la recordamos todos el 15 de marzo creo que se nos ha quedado grabada en la cabeza cinco días más tarde de que se decretase el estado de alarma el gobierno le dio a josé luís ávalos poderes plenos para poder contratar la compra de material sanitario sin los procedimientos habituales es decir sin concurso público y por lo tanto con adjudicación directa tienes mascarilla si venga tu pum lo que se conoce como adjudicación digital pero digital ya sabéis de digitus romano de dedo pues ahí tú porque es que tenemos prisa y no hay tiempo un concurso se demora semanas o meses incluso y no tenemos tiempo tiene que ser una cosa rápida es decir que lo hiciesen por el procedimiento de urgencia a vida cuenta de cómo estábamos el 20 de marzo pues no está mal ahora lo que estamos habiendo después ya eso sí que empieza a estar mal bien todo tenía que pasar por él y por su equipo la pregunta aquí extraña es porque esto fue al ministerio de transporte sino el ministerio de sanidad que hubiera sido lo lógico es más creo que esto no lo hizo el ministerio de sanidad en todas partes del mundo menos aquí que parece ser que lo hizo el ministerio de transportes pero uno de esos contratos se entregó a una empresa que es la que os hablaba antes soluciones de gestión cuya sede se encontraba en zaragoza una empresa pequeñita podríamos pensar una empresa grande especializada en material sanitario con buenos contactos en china vamos que tenía toda la lógica que se lo entregasen a ellos no en absoluto no tenía ninguna ningún contacto en china no sabía nada de mascarillas ni de material sanitario y además le debía según ha informado hoy por la mañana creo que al diario el mundo le debía 270 mil euros hacienda vamos ya sabéis que si sois autónomos o tenéis una empresa sabéis que no se contrata con la administración si no estás al día en los pagos con hacienda y con la seguridad social vamos cualquier cosa cualquier factura que quieras pasar a la administración lo primero que te van a pedir es eso bueno pues esto sin problemas dos si esto que contaban esta mañana es cierto ahí habría que ver cómo se tramitó ese contrato con una empresa que debía dinero hacienda en esta empresa carecía lo peor de todo es que bueno vale no se dedicaba a las mascarillas pero se dedicaba a las pinguillas que se yo bueno algo de esto sabía o se dedicaba a otra cosa pero al menos tenía actividad empleados en fin medios para traer cargamentos de material sanitario desde china no no tenía actividad conocida en los últimos tres años y nunca había traído material sanitario de china vamos que es algo así como si me lo hubieran encargado a mí me llama a valos y me dice o coldo me dice oye fernando que te parece traerte material sanitario desde china bueno yo lo he dicho pues a ver yo hubiera podido contratar soy autónomo en una empresa unipersonal no no porque yo no sé de mascarillas porque no tengo contactos en china pero no sé cómo se hace esto ya está oye que hay mucho dinero en el juego ya lo que tú quieras pero no sé hacer esto simplemente con mucho dinero que haya en juego igual no sé por si me dejas hacer unas cuantas llamadas te encuentro a alguien que si esté preparado para esto pero nada más vamos no parece de primeras que soluciones de gestión fuese la mejor opción digo yo no sé igual llamadme desconfiado pero pero no parece la mejor opción pero a pesar de eso fue la elegida por por ávalos y digo bien ávalos porque aunque ahora se está cargando todo sobre coldo en el alministro coldo no dejaba de ser un simple asesor asesor barra escolta barra hombre de confianza barra baja a comprar tabaco pues todo esto no tuvo que avisar y autorizar josé luís ávalos no hay más podemos decir que abarón no lo sabía el que va a saber claro quiénes soluciones de gestión y si está al tanto del pago con hacienda y si y si sabe o no sabe de este tema bastantes cosas tenía en aquel entonces como para preocuparse de estas minucias bueno su obligación era saberlo simplemente es ministro el jefe tiene la obligación no no vale pero a que esto era cosa de un mandado que tenía aquí de un subordinado no en el momento en que el poder es solitario e implica mucha responsabilidad y del poder tiene sus cosas buenas el poder cualquier tipo de poder sea el director general de una empresa tiene con sus cosas buenas un sueldo más elevado ciertas ciertos privilegios pero tiene sus cosas malas y es que te hace responsable de lo que hacen los que están abajo o buena parte de lo que hacen los que están abajo los que es por lo menos los que dependen de ti de manera que nada comenzaron los pedidos que fueron bastantes a la vista de la cantidad de dinero que se gastó y algunos fueron incluso empresas públicas que dependían de fomento como como puertos del estado bueno en total las soluciones de gestión a esta empresita de a tragoza que estaba en un apartamento enano en aquella ciudad y que no había tenido actividad los tres años precedentes le adjudicaron 40 millones y medio de euros en material sanitario en mascarillas de esos 40 millones y medio de euros también hubo un contrato para el ministerio del interior esto claro le salpica directamente a otro ministro en este caso marlaska marlaska ya tuvo en su momento hace un tiempo una pregunta parlamentaria sobre esto mismo porque ya digo había un rumrum que se hablaba de esto cualquiera en madrid ha habido hablar de la historia de ábalos de coldo y de las mascarillas la cosa es que no se publicase todo con bueno pues cuando lo tenías muy atado nada más bueno lo que dijo marlaska en aquella respuesta lo que respondió es que sí que efectivamente se había se había contratado a soluciones de gestión pero les había contratado porque se lo indicó personalmente por teléfono ábalos no no contrata a estos tipos les debía decir una cosa así bueno a soluciones de gestión le fue muy bien en esa época le dejó de vivir en el momento en que haba lo salió del ministerio pero recibió también contratos de mascarillas de otras administraciones públicas concretamente de las del gobierno autonómico de baleares de las islas baleares y de las islas canarias toca preguntarse quién gobernaba allí evidentemente el psoe como es lógico si hubiera sido el pp no sé no sé si lo hubiera aunque también es posible de cuentas todo esto en recomendaciones personales pero pero no gobernaban concretamente francina armengol era presidenta de baleares y un tipo llamado ángel víctor torres que era en aquel momento el presidente de canarias no han desaparecido del mapa y están en su casa y han vuelto a su vida civil creo que ninguno de los dos latino nunca somos que son políticos desde siempre una es la primera armengol es presidenta de las cortes la tercera autoridad del estado y el segundo es ministro ángel víctor torres es ministro de política territorial desde hace nada cuatro meses en el último gabinete del tío antonio así que todo lleva a pensar que esto no es un asunto privado de coldo garcía yo por más que vueltas que le doy no lo termine de entender no sé es un tipo sin estudios no especialmente refinados un tipo que estuvo condenado dos veces por agresión por agresiones además muy sórdidas la última fue en el año 2010 con 40 años que tenía ya el hombre y en un club nocturno la puerta de un club nocturno no sé no parece el tipo más encaja más encaja más en luca brasi si nos vamos al padrino que en tom hagan es decir no es propiamente no parece ser un consiguiere un tipo inteligentísimo sino más bien un bueno un hombre que resuelve pero que resuelve de manera un poco tosca su único trabajo al margen de la política que se le conoce bueno pues es el deportero del club nocturno el de aiscolari que es un deporte precioso pero ya tampoco hace falta vamos que no con todo mi respeto hacia los escolaris por supuesto pero que no veo yo relación entre ser una iscolari y montarte un tingladillo de estos podría suceder evidentemente pero no lo termino de ver un tipo que luego se reconvirtió en chofer y chico de los recados de ciertos políticos del peso como santos serrano como josé luis ávalos o el propio pero sánchez porque custodió las actas no las actas no los avales de de aquellas primarias en el peso de las de 2017 su suerte evidentemente mejoró y mejoró de manera sustancial cuando ávalos se lo llevó a bueno cuando cuando este hombre sánchez pasó al poder llegó al poder como llegó con aquella moción de censura y cuando ávalos se convirtió en ministro y se lo llevó como asesor a pesar de que no tenía ninguna formación de ningún tipo cero nada para asesorar a un ministro podría haberle contratado como escolta directamente como conductor ahí sí podría haber dicho tengo un currículum de escolta de conductor de tal no sé con esos antecedentes penales no sé yo para trabajar en un ministerio pero bueno y luego a modo de premio y esto todavía es más grave le nombró como consejero de renfe de mercancías renfe mercancías es una empresa es la principal empresa de carga ferroviaria de españa hay varias esta es estatal transporta 18 millones de toneladas de carga al año pero es una ruina completa absoluta bueno general como todas las las empresas estatales ya saben lo público lo público tiene un coste un coste en nuestros bolsillos directo es público pero público para financiar para que el contribuyente lo financie por los últimos años ha perdido 400 millones de euros en los últimos 10 años que ha puesto por supuesto el contribuyente yo no tengo que entender bien por qué el estado tiene que tener una empresa de transporte de carga ferroviaria pero bueno el hecho es que la tiene y sirve entre otras cosas para colocar a gente como coldo garcía coldo garcía izaguirre quizá ficharon a coldo no lo sé para el renfe de mercancías estoy hablando en el consejo igual le ficharon para que les echase una manita como han palmado tanta pasta en los últimos años creo que en 2022 perdieron como 40 millones de euros que hemos puesto nosotros por supuesto para que tengan estos tipos un pesebre un chiringuitito para colocar gente porque carga carga lo que se dice no mueve demasiado igual le ficharon para que les ayude a ganar dinero viendo que a este se le daba bien luego aparte de eso también contrató a su mujer como secretaria del ministerio como ayudante de secretaría exactamente en fin que todo esto está publicado que no me estoy inventando absolutamente nada hace un par de años cuando cuando todo esto empezó a publicar se empezó en voz populi luego álvaro nieto se lo llevó a se lo llevó a de objectif pero vamos que otros periódicos también han publicado temas se supo por ejemplo que pagó con billetes de 500 euros os comentaba yo en la contra en directo que yo nunca he visto uno por lo tanto lo tenía en la mano yo lo más grande que he visto ha sido uno de 200 y lo he visto solo una vez los decían si he visto más pero de 500 nunca voy a con billetes de 500 euros que llevaban un sobre para pagar no sé cómo calificarlo los cuestionables gastos de josé luís ávalos en un viaje a canarias que hizo también en plena pandemia esto fue creo que en noviembre del año 2020 se llevó un séquito que parecía una especie de embajador del gran tamerlán la manera en la que llegó creo que fue a tenerife estos gastos incluían botellas de champán y no un champán cualquiera champán francés naturalmente e incluso un masaje para el ministro cuando ablos dejó de ser ministro que fue unos meses más tarde en julio de 2021 después del batacazo que se dieron en madrid y que hizo aquella remodelación tan brutal el tío antonio la cosa que hicieron estos una parte de que se secó la fuente de ingresos automáticamente para soluciones de gestión otra cosa que hicieron estos dos fue emprender un viaje un tanto extraño de nuevo está todo documentado un viaje un tanto extraño por medio mundo fueron a 11 países distintos algunos bastante lejanos estuvieron en línea ecuatorial por ejemplo si así no se sabe muy bien cuando se lo preguntaron él dijo que tenía derecho a hacer turismo al ser de turismo claro sí por supuesto todos tenemos derecho a hacer turismo pero vamos no sé once países en tres meses de dinero iba bien once países en tres meses vamos vamos ni fileas fog fue tan rápido cuando dio la vuelta al mundo luego hay una pregunta aquí si te vas de turismo que me parece muy bien porque estás muy estresado después de tantos años de ministro y tal con temas importantes una pandemia para qué te llevas a un antiguo empleado ya estás fuera ya no estás de ministro o sea que te lo llevas como escolta le has contratado tú a título personal como asesor el tema tabaco que se yo no sé es una pregunta que también habría que hacerle pero ahora lo que tiene que hacer la justicia o lo que debería hacer es investigar este asunto nada más y tratar de descubrir el fondo del agujero es decir hasta dónde llega esta trama nada más y quién era el cabecilla evidentemente eso es eso es importante al final la cosa como en todo dices no se va a reponer el dinero pero al menos se habrá hecho justicia bueno pues aquí lo tenéis en poco más de media hora explicado por completo el la historia de las más carillas bueno no sabemos tienen que todavía que decirnos si eran más carillas son más baratillas de aquí vamos a terminar y ahora lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer es ponerme a grabar con el teléfono eso sí bueno aunque puedo hacerlo con esta cámara también que os decía el otro día que graba vertical el puente de segovia voy a tener que dar unas cuantas vueltas y al otro lado etcétera pero en fin todo sea por los contraescuchas pues nada queridos hasta aquí llegar a la contra de hoy ya sabéis nos volvemos a ver en el próximo a la contra